Todo puede cambiar, ya no depende de mí En su vida no volve, estoy seguro Que con la puerta de acción, pase a tu corazón Para no tener que luchar, estoy seguro Que con la puerta de acción, pase a tu corazón Poder aportar, no quiero callar No paso tu trabajo, estoy seguro Que con la puerta de acción, pase a tu corazón Que con la puerta de acción, pase a tu corazón Para no tener que luchar, estoy seguro No tiene que ser sirio, para aceptarme todo Esa verdad no hace, estoy seguro Que con la puerta de acción, pase a tu corazón Sigo contigo sin plan, caso de estar vivo Si te da la que llora, te espira la piel Jamás de mi ferida, te llego para ver La vida apaga, te quiero flotar No caso te mirarás, te espira la vez Si te da la que llora, te espira la vez Si te da la que llora, te espira la vez Tengo la puerta del sol, pasé a tu corazón Ahora lo puedo escuchar Estoy seguro Estoy seguro Estoy seguro Estoy seguro Estoy seguro Estoy seguro ¡Gracias!